Una persona del sexo masculino fue asesinada de varios disparos en la colonia de la Libertad del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Los vecinos del lugar, extracámaras, aducen que el ahora oxiso no era de la zona y que ellos solo escucharon varias detonaciones de armas de fuego y al salir de sus viviendas vieron el cuerpo del ciudadano ya sin vida. Miembros de la Policía Nacional Preventiva del sector López Arellano llegaron al lugar para custodiar la escena a espera del personal de medicina legal forense para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo.